Bueno, pues empezamos la segunda parte de este especial Dragon Ball y lo hacemos con un invitado muy especial, tenemos con nosotros a Daisuke Nisho, como podéis ver por vuestras cámaras, director de Dragon Ball y Dragon Ball Z de las películas y que pues ha decidido, se ha prestado, atenderos a todos vosotros que estáis desde vuestras casas, que no habéis podido acercaros al salón, que tenéis ganas de preguntarle cosas, podéis usar el hashtag SalónMangaMT, con el hashtag SalónMangaMT podéis enviar vuestras preguntas para el señor Daisuke Nisho o gritar, igual lo escuchamos, se gritan, ¿tú crees? Sí, yo tengo un oído muy fino, bueno, pues me imagino ahora media España gritando desde sus casas, que griten, que griten, que verán, bueno, antes de nada darle las gracias a Daisuke Nisho por hacer este encuentro virtual con los fans, Pues empezamos directamente con las preguntas de la gente, porque me imagino que es el que me da las gracias de tener la posibilidad de hacer una entrevista tan particular. Pues empecemos directamente con las preguntas de la gente, porque me imagino que esto se va a acumular mucho y vamos perfecto. Tenemos Dark Side of Noel pregunta al señor Daisuke Nisho, ¿qué cuál fue su anécdota más graciosa como director de animación? ¿Cuál es lo más divertido en el canal de Noki Aurea? No, 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 no. Hombre, esto de cuál fue la más divertida, la más graciosa, pues cada serie da para muchísimas anécdotas, igual si preguntan exactamente de una serie en concreto, podría encontrar esa anécdota. Pues me imagino que Dragon Ball, ¿no? Sería la serie. Entonces, ¿dragón ball de algo que ha hecho? ¿Se ha hecho un poco divertido en el canal? ¿Se ha hecho un poco divertido en el canal? A ver, esto, digamos, algo que ocurre frecuentemente, y que, a ver, no les hace mucha gracia, pero es que siempre ellos trabajan por un tema de, bueno, pues, de tiempos y de necesidad de producción con los doblajes antes de terminar toda la animación. Entonces, a veces, pues, habían dedicado un montón de horas a hacer una secuencia de animación y una vez la ponen con el doblaje ven que se han pasado de tiempo y han hecho más bocas y más decorado y más caras de las que necesitaban. Entonces, a ver, se ríen, pero no les hace demasiada gracia. Y en realidad, antes que tirar tanto trabajo a la basura, porque es mucho trabajo, y total, a un actor de doblaje, pues, le puedes pedir que vuelva a doblar un par de palabras más. Se volvían a enviar esas cortes de esas secuencias a doblaje para meter las palabras que sobraban, que ya habían hecho. Y esto, aunque parezca mentira, es una cosa que les pasa, les ocurre y, a ver, obviamente, nunca van a hacer errores conscientemente, pero les pasa más a menudo de lo que podamos creer. Y entonces, mi pregunta sería, ¿no sería más lógico, entonces, si pasa muy a menudo, hacer al revés? O sea, primero haces la animación y luego haces el doblaje pensando en la animación. Entonces, si esto ocurre tan rápido, al contrario, hacer un ánimo y hacer un voice-over, es más fácil, ¿no? Yo también lo digo. Yo también lo pienso, pero no es muy bien. Yo pienso que estaría muy bien, sí, sí, sí. Pero, tal como esta estructura de producción, va a tardar más tiempo. Es lo que hay. Así que no es nada. La otra pregunta es, ¿Cómo era el control del presupuesto en el desarrollo de Dragon Ball? ¿Y en qué se invertía más? Sí. Y también, también, en el estudio, hay予算 que hay, ¿no? Sí. Y, en ese ánimo, ¿cuál es lo más importante? ¿Cuál es lo más importante? Sí. El más importante es el ánimo, por lo tanto, 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 la verdad es que, bueno, como se podría pensar, y aquí no hay ninguna sorpresa, las animaciones, todo el trabajo manual de animación intermedia, entre fotogramas claves y demás, es lo que lleva la mayor parte de trabajo, y por consiguiente, se lleva la mayor parte de presupuesto. también se gastaban bastante dinero en realizar los escenarios. Entonces, bien, las dos cosas. Así que, por lo tanto, lo que voy a explicar, es que, el ánimo, 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 siquiera se puede hacer para mí. Aunque eso, por supuesto, teniendo en cuenta, que la producción de animación es como la producción de cine, y hay gastos de dirección, hay gastos de sonorización, hay gastos técnicos de revelado, hay muchos tipos de gastos técnicos. Sin embargo, dentro de ello, pues, el proceso mismo, de realizar los fotogramas de animación, lo que se comía la mayor parte del dinero. ¿Qué opina de que Occidente llegase en versiones censuradas de Dragon Ball? Ah, ¿qué opina de que Occidente llegase en Europa? ¿Qué opina de que Occidente llegase en versiones censuradas por la violencia, sexo, desnudo? Exacto. ¿Qué opina de que Occidente llegase en versiones censuradas a los espacios en versiones censuradas por la violencia? ¿Puedo decir que en Europa y Francia, en España, en España, ¿no? ¿Puedo decir que hay muchos contenidos? ¿Puedo decir que en general, ¿no? Es decir que también hay que diferenciar Dragon Ball que es una obra de Toriyama en la que ellos están Tampoco en principio no hacen más que trasladar lo que es la obra de Toriyama Si Goku salía desnudo en el manga, pues salía desnudo en el anime Si hay escenas violentas de combate en el manga, las hay en el anime, etc. Y luego están también las partes originales hechas por ellos de capítulos de Dragon Ball O hablaríamos de las series originales En todos estos casos distintos, de todas maneras, el señor Rishio comprende que en cada país Hay valores culturales en los que determinados temas pueden resultar un poquito tabús O no se pueden mostrar con la misma facilidad que en Japón Entonces ellos ya procuran desde el principio crear obras que sean lo más universales posibles Pero personalmente no va a considerar que la obra sea mutilada Porque en determinado país decidan cortar determinada secuencia por este tipo de motivos Él ya entiende que cada cultura tiene un condicionante que puede hacer que algunos de estos contenidos No sean adecuados y lo acatar O sea, le gustaría, Javier, de Costa, preguntar si le gustaría continuar Dragon Ball Y si está contento con el final que se le dio a la serie ¿Sería de animación? Sí Es una pregunta muy difícil Una pregunta compleja y seria ¿Qué tal? La verdad, porque el primer video tiene que seguir las personas, la mayoría de los glass andalas Se lo han recibido a todo por este tipo de tiempos O sea, el director de obras en las que el ha puesto algo suyo y ha participado a todas las tiene un tanto cariño que le gustaría poder continuar todas que las todas Bueno, para siempre, por ejemplo, yo te quiero decir, sobre todo. Yo te quiero decir que es un tema de la línea de 39 degritura, por ejemplo, que quiero decir, que había dicho que no estaba haciendo nada. Pero ya me dijo, que yo quiero decir que eso lo quiero decir, que estamos haciendo, que no hay algún hecho, que todavía no hay que hacerse, que no hay que hacerse, En general, es un tipo de género. Es un tipo de género. Pero, cuando se han convertido en el personaje en el personaje de Dragon Ball, y en el personaje inciente también, por lo tanto, yo al trabajo en el personaje de los personajes en el personaje, y luego de qué es lo que mangas hace tener el personaje antes de ser le jugador. Entonces, por ejemplo, ahora lo que pensamos así, Entonces, de esta manera, a ver, porque la respuesta, el señor Nishio tiene unas respuestas muy preguntas y muy complejas. El problema que tienen ellos cuando hacen su trabajo es que todas estas reflexiones que estamos comentando ahora son siempre a toro pasado y echando la vista atrás. Y ya sea en Dragon Ball o sea en Pretty Cure, por decir alguna serie en la que él haya trabajado recientemente, siempre están arrollados por la presión del día a día y viven mucho el momento. Y realmente no tienen tiempo a pensar qué les gustaría hacer más adelante, sino sencillamente cómo resolver lo que tienen ahora entre manos. Si en el momento de hacer Pretty Cure no está entre manos seguir con Dragon Ball, no puede pensar si realmente quiere seguir haciendo Dragon Ball porque tiene que estar por Pretty Cure. Y es algo que él considera que le pasa a todo el mundo que trabaja en esta industria. Y entonces, basándonos en el contexto de esta reflexión previa que lo dice el señor Nishio, si tuviera que plantearse el hecho de volver a trabajar en Dragon Ball, por supuesto, lo haría con todas las ganas. ¿Por qué? Porque sería en ese momento su trabajo del día a día en el que tendría que ponerlo todo. Si se da circunstancias, sí, pero antes tendría que darse la circunstancia y no depende de él. En ese sentido, en un momento ha hablado usted del trabajo, la presión diaria en nuestra animación. ¿Puedo explicarnos a grandes rasgos cómo es trabajar en una serie como Dragon Ball, cuya obra final está en proceso en paralelo al anime? ¿Puedo decir que el trabajo de un tipo de personas que trabajan en este año en la sociedad? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No hay que malinterpretar el pensar que los creadores de animación no hagan planes a más largo plazo porque sí que los hacen, pero lo que es el dedicarse enteramente al trabajo es el que tienen entre manos en ese momento. Él fue director de Dragon Ball hasta la saga de Boo. ¿Por qué dejó de dirigir Dragon Ball? Sí. 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 hasta en la industria te lo podría responder bien, o sea, él lo entiende, pero para empezar, te voy a decir la respuesta, no sabría muy bien cómo expresártela. Entonces, a ver, es muy fácil que te digan motivos como, es que antes se hacía cada dibujo a mano y tenía el gusto de lo tradicional y artesano, y considera que esa es una respuesta que sería muy obvia, es la primera y que sí es una respuesta, pero, pero, bueno, pero, realmente es así, creo que eso es un gran motivo, pero, más importante, hay algo que hay que hacer, ¿verdad? A veces, cuando hablamos en un tiempo, voy a explicarlo, pero, esto es muy difícil, pero, si es decirlo, 3D-CG de hacerse, y ya se los que tienen quienes se han estimado o tema por ejemplo, los que los que tienen en el intuition o la tratamiento gente que se han escogido usaría la Thracción como la serie de DRAGON BALL o la selección de TESTO que tu puedes imponer eso y eso, en su sistema de datamento, que sonido dos cuentos que sonidos por ejemplo, a través de Disney, yo en el equipo, les tres de que hicieron el planito de la serie que tienen los actividades pero eso también está en la historia, y es lo que hay que hacer. Por lo tanto, el objetivo de la entrega y el objetivo de la entrega, el objetivo de la entrega, el objetivo de la entrega, es probablemente importante. Entonces, como os comentaba, un argumento que podría dar cualquier animador o director es el tema tan fácil de decir que ya no se dibuja a mano y por ello se pierde el cariño de lo manual. Pero considera que puede ser un elemento muy importante, pero no es el único, que hay algo más. Algo más que igual, si estuviéramos aquí toda la tarde charlando, igual lo acabaríamos desentrayando, pero en una respuesta de una entrevista con el ritmo de pregunta-respuesta, no te lo sabría encontrar. Para hacer un podcast especial. Pero es más, él le dice como una reflexión, no es una respuesta. Él mismo dice, no lo sé, igual hablando sabe, pero está seguro de que no es solamente eso, hay algo más. Comenta que, por ejemplo, hoy en día tenemos la posibilidad de hacer con 3D cualquier efecto, y sin embargo un efecto en 3D no nos llena tanto el corazón, no nos emociona como nos podría emocionar un efecto en 2D bien resuelto. Comenta que han estado en su grupo de trabajo, coproduciendo una serie para Disney de 26 capítulos, serie corta recientemente, hecha toda por ordenador, y aunque el resultado es bueno, es correcto, es un resultado de una animación como la que se hace hoy en día, mismo dice que el 3D no acaba de ser exactamente lo mismo. Es verdad, lo reconoce, pero no sabe por qué. Una de rumores sobre la Toei, o sea, no son preguntas directamente él, pero que él por el hecho de haber trabajado en la Toei, igual sabe la respuesta, confirmar o desmentir esos rumores. Es verdad que Dragon Quest se canceló para poder producir Sailor Moon, porque el anime de Dragon Quest queda inconcluso, el rumor dice que por temas económicos la Toei solo podía invertir en un proyecto y apostó por Sailor Moon. Es verdad que el nombre de la Vó Border, es decir, que la Toei ya está en su dificil, pero ¿Los папas está en la teoría de la Ventura? ¿Pero resulta el nombre de la la Vóquen? Bueno, primero estoy en la pregunta. Quiero decirles que la Tiena de la Vóquen es algo que la DRAGONON FESTA se ha cambiado en el momento deudor. Es algo que la Tiena de la Vóquen es que la Tiena de la Vóquen Sí, no hay nada de otra cosa, pero no hay un otro bebo que hacer crecer su vida de cualquiera congressional. Es que hay drafting a la tecnología en Dragon Quest, y se dejó el SNOMO en el acto de un plan Suff danno de que se pueda escribir. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? No me parece que no entiendo. No, creo que no me he enriquecido con el Dino de la Vóquina, pero ¿es igual que los Dino de la Vóquina? ¿es igual que los Dino de la Vóquina? Sí, sí, igual que los Dino de la Vóquina. Dino de la Vóquina y integrado a la Vóquina. La Vóquina y la Vóquina sonido de la Vóquina. Algo, el de la Vóquina y la Vóquina. El Dino de la Vóquina y la Vóquina es tener un proceso. En realidad le sorprende mucho que hay este tipo de rumor porque a la hora de producir una serie de animación realmente no es la productora quien decide ni quien pone todo el presupuesto. Cuando se realiza una serie de animación es porque hay una obra original, cuando una obra original es candidata a producir la animación, hay un comité de producción, la editorial, obviamente la cadena de televisión que es la fuente más importante de dinero, los patrocinadores con juguetes y demás puedan poner dinero, finalmente togue. Entonces si para cada una de estas series, una vez que está determinada la producción de la serie, se reúne el suficiente dinero en su bolsa independiente, de esta bolsa independiente hay dinero y se produce, si no hay dinero no se produce. Lo que no deberíamos imaginar es que solamente hay una bolsa de dinero única de Toei, de la cual haya dos proyectos en mente y hay que decidir si hace uno o si hace otro, se cancela uno porque no hay dinero para hacer los dos. Esto en principio no es como funciona esta industria, entonces le sorprende mucho que haya este tipo de rumor porque es completamente infundado. Entonces por qué se puede llegar a cancelar una serie, como sucedió? Es decir, ahora mismo el comentario de西尾先生, si hay un video que se canceló, si hay un video que se canceló, ¿qué es lo que se canceló? Bueno, si se canceló, hay muchas razones que hay que serán, pero ahora mismo que se canceló, no hay que serán. Entonces, yo no he hecho eso, así que no lo sé, así que no lo sé. A ver, para empezar, el señor Nishio como director, él básicamente hace el trabajo que le encomiendan y lo hace muy bien y no está metido en estas intrigas de, digamos, de los de arriba, ¿no? Entonces, puede haber diversos motivos por los que una serie en emisión se cancele, pero el mismo os reta a que contéis series que ya en plena emisión se hayan cancelado porque, vamos, los dedos de las manos tampoco es algo tan frecuente. Normalmente cuando un proyecto tira adelante se hace por lo menos una temporada completa y proyectos que queden abandonados a la mitad realmente son muy pocos, aunque él ya insiste que no es un negociado y no lo toca directamente. Bueno, Driver Argano nos pregunta que cuál considera él que es la mejor película de Dragon Ball que ha dirigido. Y, ahora, el señor Nishio en el película de la película de Dragon Ball劇場版, ¿Nishio監督 ha participado en la Somebody-O-Mega en la película que ha hecho? ¿Señio en la película que está más desimitada en la película? ¿Era esta la película de Dragon Ball劇場版? Sí, sí, ¿sabes de la película? Sí, sí. ¿Señio en la película de la película se encendió elola y la idea? Y, tú, 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 tú. no no es suficiente, como en todas las personas Yo recordaria a la audiencia que sois muy malos con este tipo de preguntas pues si hay unas cuantas Bueno bueno el volver a responder ha sido lo mismo pero para el Le es realmente muy difícil poder decidirse por una sola, porque cada una de las películas o de series en las que ha trabajado tiene sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, y quedarse con una sería desvirtuar a las otras. Una cosa que me parece, es que me parece muy fuerte en Dragon Ball Z, que fue la primera película de Dragon Ball Z, la primera película estrenada después del cambio de Dragon Ball a Z. Bueno, es que se empezó en Dragon Ball Z, que sólo se empezó en la serie, todos se empezaron en el futuro, y así se empezó en el interior de la dimensión, y así se empezó en la posición de cómo hacer la posición de que sepáis, y luego la decisión de hacer la posición a la historia. Y también, la historia, la que se han hecho, ¿qué es lo que se han hecho? Probablemente, en esa época, la serie de televisión de Dragon Ball Z había acabado de empezar, como Kion dice. Y él recuerda que en el equipo estuvieron muy preocupados al recibir el encargo de producir una película ya nada más empezar, porque tuvieron que tomar bastantes decisiones sobre qué dirección tomar en guión, en ambientación. No lo tenían, digamos, tan dado como en otras ocasiones y eso les causó más... O sea, realmente sería un mal recuerdo, porque es más preocupación y más nervios, pero también más responsabilidad y más satisfacción por el logro del trabajo realizado. ¿En ese sentido trabajar en películas, lo que comentaba ahora de satisfacción, no es satisfacción de poder separarse de la obra original y poder crear una historia diferente sin estar tan atado entre comillas a lo que ya existe? O sea, el protagonista de un transpose de la historia de la historia en la historia, pero con una estrella de un personaje para producir tu, el personaje que tiene su decisión de poder llegar hasta el traje y en el personaje. ¿Ahora de hacer esto, el personaje y en las redes sociales? La protagonista de la historia, se van a ayudarse con su trabajo, ¿cuál es necesario para mejorar la historia? Ya, del personaje del personaje. A ver, pues justo al contrario de lo que podría parecer, uno puede pensar al no estar atado por la obra original eres más libre y la libertad es algo positivo, pero no, este sería el primer motivo, pero hay más. ¿En ese caso claro esta libertad es justamente una carga muy pesada porque la responsabilidad es de uno para pensar que puede ser más entretenido, que puede ser más vistoso, que puede ser más atractivo, que puede tener más interés para la audiencia? Hay muchos puntos que hay que resolver y son complejos. Y luego, esto es un tema que ya entra más la personalidad, gustos y el talento de cada director y cada persona, es un mundo en este caso, que tiene ese condicionante de que los personajes, los dibujos, la parte visual es la del autor de la obra original, es de Toriyama en este caso. Los dibujos son de Toriyama y los personajes y la ambientación, pero en cambio la historia y lo que quieres contar lo acaba decidiendo el gusto del director. Entonces aquí también se trabaja con un material que no es completamente tuyo, lo tienes que reinterpretar, eso también es una dificultad más. La presión por hacerlo bien o por hacerlo mal, en cualquiera de los dos casos es una apuesta. Fuerte, en la que puedes tener éxito o no tenerlo. Lo que eso hace es que las preocupaciones se multipliquen en la creación de un director, por lo que en el fondo puede parecer que sea más plácido o más confortable trabajar con una obra original, pero por estos motivos al final acaba realmente siendo todo lo contrario. O sea que de ningún modo pensemos que al ser obras originales tienen libertad creativa y que sea libertad por ser expositiva. Nos preguntan que cómo decidían crear los capítulos exclusivos del anime que no aparecen en el manga. Bueno, para empezar, el proceso es distinto, los condicionantes son distintos entre las películas y los capítulos de serie de televisión. Son, en ambos casos, contenido original, pero fluyen el proceso creativo por caminos distintos. En el caso de la serie de televisión, pues en la producción de serie de animación va progresando. Al avanzar más rápido que el manga hay un punto en el que hay una falta de contenido original y entonces todo parte de una reunión entre productor de la serie, director y guionistas para pensar una biblia de un bloque de capítulos nuevo. Sí. 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 Y en el caso de la serie de televisión, estamos hablando de proyectos que están en marcha mientras nos están ejecutando. Como comentabais antes, son proyectos que se tienen que llevar siempre en paralelo y a medida que se está haciendo la producción y emisión de capítulos, sigue en paralelo con Toriyama esto de ir confirmando la validez de las propuestas que ellos tienen para estos capítulos nuevos. Entonces, es un y a no parar desde el mismo momento en que empieza la producción. Entonces, en el caso de las películas es algo un poquito distinto, lo que se hace es que se cuenta con que en las películas se estrenan en cada seis meses o un año en una película, contar por dónde va a ir la emisión de la serie de televisión en ese momento, si es a un año vista, qué está pensado en esa Biblia que esté en emisión en ese momento, para ajustar qué personajes y situaciones tienen que haber en las películas. Entonces, ahí se envía también lo mismo, el proyecto a Toriyama, mire, haga correcciones y demás, y en base a esas correcciones ya se pone a trabajar en la película, y una vez hechas una vez, obviamente no tienen que seguir durante la producción siguiendo pidiendo ayuda a Toriyama. Entonces, es un poquito distinto este, digamos, diagrama de flujo de cómo va el trabajo en este caso. Bueno, y el trabajo, como os comentaba, de las películas ya sigue como un tirón hasta el final. Laura Rodríguez pregunta que cuántos cells por segundo se usaban para series como Dragon Ball, y si todas las series tienen un número estándar. Gracias. Gracias. ¿Cómo se ha hecho una serie de Federal de Televisión de Televisión? ¿Cómo se hace un saludo de fps, de manera ágil de un vídeo? ¿Cuál fue el vídeo por qué fue el vídeo? ¿Cierto? ¿Sabes algo así? Por ejemplo, en el vídeo clever 2019, ¿Cuál fue el vídeo Almejado de 24 cuadras, ¿no? Si hacemos mojita del vídeo Suponga de Televisión, ¿no? ¿Eso ya 2 cuadras, no? ¿No es algo así que se dice, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué es eso? ¿Y eso es lo que hay que ver? Primero, hay una base. Disney, como se llama劇場 y una película que se presentó en la película de 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 la película ¿1,24? En el caso de las animaciones para cine, obviamente, o de las primerísimas producciones al principio de todos los tiempos de TOEI, eran 24 fotogramas por segundo. O sea, lo tenemos. Y luego, pues ya nos fuimos a los años 50, empezaron a producirse series de televisión como Tetsuan Atom, que también fue un poquito definitoria de cómo vendría la industria después, con ese condicionante de tener que hacer un poco de trabajo. Y luego, pues ya tenemos que hacer un capítulo cada semana, unos plazos mucho más rápidos que los de hacer una producción para cine, y ahí sí que hubo que empezar a ajustar. Eso es lo que nos ha hecho, pero ahora nos ha dicho que, por ejemplo, un poco de 6,1, un poco de 4,5. Eso es lo que nos ha dicho. Eso es lo que nos ha dicho. Si el juego es un juego, el juego es 3 veces. Eso es la base de la juego. En el juego, como Dragon Ball, o la película de la película, hay muchos personajes en full. Una característica que introdujo el anime televisivo en los años 50 era la animación detenida de frames, imágenes animadas por dinamización de cámara, etc. en las cuales puedes tener un efecto de animación sin dibujar frames distintos. Resulta un tema un poco complejo. A veces no hay un estándar, y a veces puedes tener una sola imagen estática y que por un efecto de cámara se te anime durante más de un segundo. Por ejemplo, diría que lo que es un más o menos de media de las producciones en las que he trabajado hasta ahora sería que son entre 6-8 cells distintos los que se usan por segundo. Ahora bien, no es una cifra constante y es en función de cada escena. Pueden ser más o pueden ser menos. Porque ellos tienen un estilo de animación que no trabajan ni con rotoscopia ni esa animación para cine. y trabajan muchísimo manipulando imágenes que son realmente estáticas, por lo cual no hay una cifra concreta. Siempre según la necesidad de la escena y la media se mueve, entre 6-8 por segundo. Así que, por lo tanto, el tipo de animación es un cuadro. Un cuadro, 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 un cuadro. Un cuadro, un cuadro, un cuadro, un cuadro. Y... pues eso, él sigue insistiendo, no podríamos hablar de una constante, pero si tuviéramos que hablarla, pues sería en el cine 24 y en la animación televisiva, además, que tenga lo que se llama la animación limitada, unas 8. ¿Qué opinión le merece la adaptación e imagen real que hizo Hollywood de Dragon Ball Revolution? Y si le gustaría a él dirigir una... pues... una... una... un live action de Dragon Ball. Bueno, eh... 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 para tener una opinión. Obviamente no la va a expresar así... Vamos a decir que llevar a la acción Real Dragon Ball es muy difícil. Tienes que decir... Remake es muy difícil. Independientemente de que sea un remake, hacer una película como esa con esas pretensiones ya de por sí, era difícil. Por ejemplo, si la revolución... 周辺 de los que viven en las personas, hay gente que dice algo así. Si no escribía Dragon Ball, no pensaba que sea Dragon Ball, así que en ese sentido, hay que hacer una historia de un poco más fácil. En ese sentido, si no es difícil diseñarse como hacer un buen trabajo, ya que la gente ve en ese sentido, así que hacemos eso. La gente se dice que no es tan importante. a lo que nos dice que era Dragon Ball, así que creo que es así, pero creo que es un poco de sueldo, pero creo que es un título de Dragon Ball pero no es tan cool, A ver, si en el título no pusiera Dragon Ball, pues podrían decir, bueno, vale, sí, como película de Hollywood tiene un pase, no sería la mejor película de acción de la historia precisamente, pero no estaría tan mal. El problema es cuando lleva el título de Dragon Ball y ahí ya sí que con esa licencia no te podías permitir hacer lo que hicieron y, o sea, es mucho más complicado salvar los muebles. Si me permites, Yanis, es que estaba pensando, también que se hace una pregunta, hola, escribo desde Twitter, soy Paul Robb, quería preguntar si, de hecho, hay una animación, perdón, una adaptación al cine de Dragon Ball que es mucho más fiel, ahora que lo pienso. Sí, más antiguo. ¿Qué era China, Taiwán? Hay dos, de hecho. Hay una china y una taiwanesa, pero bueno, yo creo que no son oficiales. No, por supuesto que no sé si preguntarle. Bueno, pero no sé si preguntarle si las conocen. Pero, eso ya es, no, que no hay que hacerla en China y en Taiwán, no hay que hacerla en la historia. Hay una de las personas que están en la historia de los riesgos, pero ¿qué es el híbron? Ah, eso ya es. Se hacía antes. ¿Qué es eso? Si, miras, es que todo lo que, me parece, es que todos están hablando aquí, que es realmente cerca de la posición de Dragon Ball. No, 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 no tiene constancia la existencia del Dragon Ball chino y el filipino, no. Muy recomendable, muy recomendable. Bueno, ya llegamos al final de este encuentro, no hay tiempo para mucho más. Simplemente una última pregunta. ¿Por qué decidieron separar el Dragon Ball con Dragon Ball Z cuando el manga no sucedió? Bueno, ya no tiene tiempo, pero ya terminamos. ¿Por qué en el video en el video en el Dragon Ball, ¿por qué en un video en el video en Dragon Ball? ¿Por qué se está dividiendo en los videos en Dragon Ball Z? ¿Por qué? Bueno, esto es un problema grande. ¿Eso es que hay adultos? Sí, también. 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 Sí. Sí, también. Sí. Sí, también. Sí, también. Sí. Sí, también. Sí. Sí, también. 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 Sí. Sí, también. 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 Gracias por ver el video.